sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo de misiones diarias en el día de hoy tendremos que reír la memoria de espíritu en páramo dorado meditar en el templo roto admirar el árbol joven de páramo dorado por un rato y visitar la fogata en el cementerio de páramo dorado vamos a ello las velas temporadas se encuentran en la primera directamente al frente después de descender la segunda se encuentra después de las plantas la tercera se encuentra encima del templo roto y la cuarta se encuentra en el camino de la derecha para la primera misión tendremos que revivir memoria espíritu en páramo dorado para ello tendremos que dirigirnos una vez descendidos dirigimos a la izquierda nos encontraremos con el espíritu que hay que revivir lo vamos a revivir y es un espíritu de seguir una vez completado el espíritu con ello la misión estará completada muy bien vamos con la siguiente para la siguiente misión tendremos que meditar en el templo roto para ello nos dirigiremos a esta zona en la cual tendremos la zona de meditación nos sentaremos y aquí viene la pregunta que te da esperanza una vez completado el texto le daremos a enviar y con ello la misión estará completada muy bien vamos con la siguiente para la siguiente misión tendremos que admirar el árbol joven por un rato para ella tendremos que dirigirnos a esta zona la cual es a la derecha en este caso de la primera zona en la cual hemos descendido nos quedaremos durante un minuto y con ello la misión estará completada muy bien vamos con la siguiente para la siguiente misión tendremos que visitar la fogata en el cementerio de páramo dorado para ello tendremos que atravesar el templo destruido luego de haber cruzado el primer krill tendremos que seguir directos una vez llegados al cementerio tendremos que ir hacia la derecha una vez llegado a esta zona descenderemos encontraremos el espíritu que según mi opinión es más difícil junto a la estorna la fogata y con ello la misión estará completada muy bien y esas serían las cuatro misiones del día de hoy 8 de diciembre del 2021 ha sido todo un placer poderles ayudar mucho muchas gracias chicos por todo su apoyo y ahora vamos con los saludos un saludo muy especial para harrod court puncita chan josea te y saca mo mistero castro 92 me hizo una menda y por haber comentado en mi anterior por haber comentado en el vídeo anterior muchas muchas gracias chicos por haber comentado gracias por haber dejado su hermoso comentario espero los comentarios del día de hoy ya de que para mí el 8 es un número favorito así que bien espero que los que estén en espero que la pase muy bien espero que tengan un bonito día cuídense mucho ya nos veremos después pero verlos en el vídeo de mañana nos vemos y y Gracias por ver el video.